Muy buenas, esperamos que funcione, ah, ¿por qué me da ahora más luz? Ah, por la pantalla esta. Pues no sé, bueno, pues queda más iluminado. ¿El estel me ilumina? Bueno, vamos allá. Vídeo sobre ritmos en ultras, ¿vale? ¿Vale? Ritmos en ultras, os voy a repasar lo que es vídeos, sí, ritmos desde 10K, 21K, 30K, 42K, para arriba, ¿vale? Así vale un poco también para gente que esté preocupada por saber qué ritmo tiene que llevar, por ejemplo, en un 21K, qué ritmo tiene que llevar en un 10K, por ejemplo, se enfrenta a un 5K, ¿a cuánto tengo que hacer el 5K? Para sacarlo lo mejor posible, bueno, pues voy a poner el cálculo matemático, luego otra es la realidad, ¿no? Otra cosa es la realidad, que cada persona depende en lo que esté especializado y en, digamos, lo que le aguante las piernas, para lo que es distancias largas, pues va a penalizar mucho más o menos, ¿vale? Normalmente menos no, va a penalizar más, ¿vale? De los números que salen aquí, ¿vale? Así que venga, vamos, compartimos el Excel, este Excel os lo pasaría a cualquiera que me lo pidáis, de los miembros del canal, lógicamente son los miembros, maratón o ultra, y me lo pedís por correo a entrenamientosrt3.com y os lo paso, ¿vale? O por WhatsApp, si alguno ya tiene mi WhatsApp, pues por WhatsApp, ¿vale? Os lo puedo pasar también por WhatsApp web. Vale, pues venga, lo primero que tenéis que tener de rellenar de datos son estos dos datos. Tenéis que rellenar estos dos datos, los que están en rojo. Ritmo en el que hacéis lo 21K y edad que tenéis. Edad de entrenamiento. Claro, hay dos edades, voy a volver a quitar esto para que veáis. Hay dos edades, la edad real y la edad de entrenamiento. La edad real es la, bueno, ya sabéis, la que tenemos todos, y la de entrenamiento se parece más cuanto menos tiempo llevas corriendo. Por ejemplo, si tú llevas corriendo, yo qué sé, 5 años, tu edad de entrenamiento y tu edad real no se parecen, no son iguales. Si tú acabas de empezar a correr, bueno, pues sí, tu edad de entrenamiento y la edad real es la misma, ¿vale? Pero si tú llevas 20 años entrenando, tu edad de entrenamiento y tu edad de correr no tiene nada que ver, ¿vale? Es lógico, es lógico. No va a ser lo mismo un tío que una tía que lleva 20 años corriendo que un tío que empieza ahora. ¿Va a entrenar con las mismas pulsaciones? Pues no va a entrenar igual, aunque tengan la misma edad. Uno ha estado en trabajo, digamos, sedentario o no aeróbico, y otro ha estado trabajando aeróbico. El corazón lo tiene súper entrenado, ¿vale? El corazón pulmón es todo el sistema, lo tiene muy entrenado. Entonces, ¿cómo podemos saber la edad de entrenamiento? Pues bueno, más o menos, echarle, depende. Si hacéis el deporte muy en plan, muy hobby, muy hobby, cada dos años aumentáis una pulsación de trabajo. Es decir, tú, por ejemplo, voy a poner ahora de nuevo la pantalla y os voy a hacer el ejemplo. Uno tiene 40 años, ¿vale? Y llevas 10 años entrenando, pero en plan hobby. Solo salgo de vez en cuando, no entreno con un plan o con un entrenador, entreno sin orden, de vez en cuando salgo y me doy una vuelta, pero, ¿vale? ¿Me entendéis? En ese plan. Hago deporte, pero un nivel muy hobby. Bueno, pues 10 años, por ejemplo, le contáis que de esos 10, cada dos años le contáis un año, un año más joven. Entonces, sería que tendríais de edad 35 años de entrenamiento, ¿vale? Tú tendrías 40 real, 35 de entrenamiento, porque llevas 10, pero como es en plan hobby, pues vamos a decir que solo, es como si solo hubieras mejorado en 5, 5 años, aunque tú llevas 10. Entonces, ahora, que entrenas a un nivel profesional, luego tengamos resultados de profesional o no tengamos resultados de profesional, de profesional, tú entrenas como un tío, una tía duro, ¿vale? Entrenas fuerte, te dedicas, intentas llevar todo bien. Entonces, pues, si tú, por ejemplo, llevas 10 años entrenando y tenías 40, voy a poner de nuevo, tú tenías 40, pero llevas 10 años entrenando y te dedicas realmente fuerte e intensamente con entrenador o bien en orden, todo correcto, compites, pues esto hay que ponerle 30. Un año, o sea, un año, o sea, un año entrenando, un año que bajas tu edad de entrenamiento, ¿vale? 30, ¿vale? Y ya está. Que tú, por ejemplo, nunca entrenas, nunca entrenas, bueno, tienes 40, pero jamás entrenas fuerte ni nada, estás empezando, pues lo dejas en 40 y ya está. Nunca más, nunca le pongáis 50, porque en principio con esta corrección que yo ya os pongo es suficiente, ¿vale? No es necesario que le pongáis, bueno, tengo 40, pero estoy tan fatal que le voy a poner 50. No, normalmente no hay que tirar para arriba porque ya está contado que, a ver cómo te diría, cuando se cuentan las pulsaciones de trabajo ya se cuenta como que todo el mundo está fatal. Y esto es luego a más a más de mejoras, pero ya se cuenta que todo el mundo está fatal. Cuando hacen la regla del 220 menos la edad, ya lo hacen como una persona fatal, fatal, fatal. ¿Me entienden? Como una persona, digamos, sedentaria, ¿vale? Entonces, por eso dicen 220 menos 40 años, 180 máximas. Y ya está. Y ya está bien calculado, porque lo cuentan como una persona sedentaria. Una persona, ya digo, profesional o que entrena fuerte, eso te puede bajar 15 pulsaciones. O sea, te puede bajar 15 años más joven y es en realidad subir 15 pulsaciones de trabajo más alto, ¿vale? Y ya está. Venga, vuelvo a colocar la pantallita. Vale, pues una vez que tengamos claro la edad que tenemos que ponerle aquí, ya te salen aquí tus máximas teóricas. Estas, en general, nunca se llegan a conseguir. Nunca se llegan a conseguir, de no ser que a veces hay corazones más rápidos, tal. Pero normalmente no se llegan a conseguir, ¿vale? Las reales, o sea, pone que tú tienes 40 años, vida sedentaria, ¿vas a llegar a 180? Pues no, no vas a llegar. Con vida sedentaria, no. Ya digo, otra cosa me dicen, no, tengo 40 años, entreno como un jabato, y entonces mi entrenamiento es 30. Ah, vale, entonces sí, ves, claro, porque tú al 95% ya estás en 181. Claro, entonces sí que llegas. Pero si está bien calculada la casilla esta, que está bien calculada, tú a las máximas normalmente no llegas. No llegas, ¿vale? Vale, más. Dos datos que podemos informar importantes. El rango del 88% cardíaco y el rango del 92% cardíaco. Todavía no estamos en las ultras, todavía estamos en las distancias más cortas, ¿vale? Entrenos más cortos, hasta 20 kilómetros, entrenos intensos, tal. ¿A cuánto no debería pasar en general para no arriesgar el... Bueno, no arriesgar lo que es de zona cardíaca, tampoco estar trabajando muy arriba, que no conviene, pero aparte, por seguridad, pero aparte, ¿a cuánto no debo pasarme? Pues tu 92%. Si tú tienes 40 años, bien calculado, ya te digo, la edad de entrenamiento, 166 pulsaciones no deberías pasarlas en apretones. Tú apretas, dices, bueno, cuando llegas 166, hasta ahí llego, ya no aprieto más. ¿Vale? Lógicamente puedes irte aquí, pues sí, no pasa nada por una o dos más, pero hay que poner el dato en algún lado. ¿Cuánto? El 92%. Sería un 2% dentro de la zona 5. Zona 5 es esta. Zona 5 sería del 90 en adelante, eso sería la zona 5, ¿vale? Cardíaca, que normalmente se toca poco en lo que es en distancia. Vamos, otra zona, el umbral. Próximamente el umbral, ¿dónde estaría? Umbral del altar total, al 88%. Por ahí aproximadamente. ¿Cuánto es eso? 158 pulsaciones para una persona de 40 de edad de entrenamiento. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que tú, por ejemplo, te pones a hacer 30 kilómetros, no te pases de 158. Tú vas a hacer 25 kilómetros, no te pases de 158. En las subidas, me refiero. Eso es como para ser ahorrativo. Es, digamos, lo que sale más a cuenta. Que ya dije, ya he dicho, tu aprete máximo, aquí el 92. Pero el que sale a cuenta, para no decastarte mucho, 158 el umbral, ¿vale? Por arriba, el umbral de arriba, pues 158 aproximadamente, ¿vale? Ahí está. Otro dato aquí rojo que os pongo. Este es el estándar de maratón, ¿vale? Para maratón, pues 151 sería lo que tú tendrías que más o menos intentar llevar de media cuando estés entrenando para aguantar unas 3 horas. Vamos a suponer que tienes la maratón en 3 horas, 3 horas y algo. Pero, pues aproximadamente te colocas a 150, 151 y en principio ahí tienes que ir trabajando en esa zona, ¿vale? Durante toda la maratón más o menos. Al final te subirán un poco más y eso cuando estés llegando al final. Pero aproximadamente no te pases de 151 si quieres ir equilibrado durante una maratón de asfalto, ¿vale? Una de montaña también sería similar, ¿vale? Parecido. Eso sería la media, ¿eh? La media. Una de montaña, lógicamente, como tú. Voy a cambiar pantalla para que no sea tan pesado solo el estel. Cuando tú haces una maratón de asfalto, vamos a poner que tardas 3 horas. Pero cuando tú haces una maratón de montaña, a lo mejor tardas 6, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que va a tardar el doble, ¿vale? Entonces hay que contar que probablemente si tú vas a tardar 6 horas en correr una cosa y no 3, pues ya el 84% va a tener que bajarlo un poco. Va a tener que en vez de ir a 151 que marcaba ahí, pues va a tener que ir a 147, 148 porque vas hasta 6 horas, ¿vale? Entonces tú cuando vas mirando tu reloj, no lo tengo aquí, cuando tú vas mirando tu reloj, te va saliendo tu frecuencia media. Te sale la actual, la distante, a cuánto estás cardíaco, pero te sale también la media que tú llevas en el entreno o en la carrera. Tienes que mirar esa media y tú ver que aproximadamente no te pasas. Si es una maratón de asfalto, yo te digo, tú tienes que ver que va a haber sido el 84%, 151. Que tú vas, por ejemplo, a un maratón de 6 horas de montaña, que tiene 2.000 positivos, 3.000 positivos, lo que sea. O sea, pues tienes que tú ir mirando y decir, hostia, ¿a cuánto voy? Vale, pues 151 era para 3, pero yo voy a estar 6. Voy a tener que aflojar. Pues mírate de 147 de media, por ejemplo, ¿vale? Pues mírate y si tú ves que se te empieza ahí a 149 de media es que estás apretando mucho. Vas a penalizar demasiado en la parte final. O sea, conforme vayas acabando esa maratón, cuando lleve a lo mejor 30 kilómetros, va a estar destrozado o destrozada. Porque has estado apretando a un rango medio más alto de la cuenta, ¿vale? El rango medio en el reloj te va a contar la subida y las bajadas. Claro, si tú en la subida le estás metiendo caña, estás apretando y te vas yendo al 92, este por ciento, te vas haciendo lo que no debes, irte por encima de las posibilidades, luego vas a reventar y luego en la parte final vas a tener que andar, porque tu corazón va a estar destrozado, no vas a tener energía, ¿vale? Tenerlo en cuenta. O sea, las pulsaciones se trabajan por tiempo. Voy a estar 10 minutos corriendo, puedo ir a reventar. Voy a estar 20 minutos corriendo, un poco menos reventar. Voy a estar una hora corriendo, un poco menos reventar. O sea, cuanto más rato vas a estar corriendo, más, esto espero que esté funcionando el sistema de grabación este. Cuanto más rato estés corriendo, más flojo tienes que ir de pulsaciones, porque si no tu corazón no va a aguantar. Va a aguantar al principio y luego al final te lo vas a deber y vas a tener que estar andando, ¿vale? Vale, venga, continúo de nuevo con la otra pantalla. Vale, una vez que tengamos eso claro, lo que tienes que anotarte es la edad, ya lo sabemos. ¿A cuánto haces tu 21K en plano? ¿Vale? Bueno, a veces no tenéis el dato, pero podéis tener el dato de, por ejemplo, ¿cómo te diría? Es que es difícil decir, la gente va a estar en 6 el kilómetro, 5 el kilómetro, 4 el kilómetro. Podemos decir que la gente un poco más lenta estará en 6. ¿Vale? Eso lo tenéis que rellenar vosotros, es la manera que tendréis el dato exacto para vosotros, porque yo no lo sé, ¿vale? Entonces, las personas un poco más lentas, más o menos, tendrán un ritmo de 21K en 6 el kilómetro, ¿vale? ¿Cuánto es eso? Pues aquí tenemos 6 el kilómetro, que es que hacen su media maratón plana en 2 horas 6 minutos. Vosotros podéis hacer una idea, más o menos, si tenéis alguna hecha, decir, vale, pues yo mi media maratón plana la hago en 2 horas. Bueno, pues entonces ya no está en 6, está un poco más rápido, o más rápida, ¿vale? Tenéis que verlo eso, ¿vale? Luego, otra manera, si no tenéis hechas medias maratones, es mirar vuestro 10K y decir, vale, yo mi 10K lo hago, me lo invento, 58 minutos, ¿vale? Pues ya sabes que si le haces 58 minutos, te corresponde poner 6 en el 21K, ¿vale? Que imagínate que dices, ah, yo tengo pruebas de que yo un 5K soy capaz de hacerlo en, ¿ves? En 28 minutos. Bueno, pues si le haces 28 minutos, pues sabes que te corresponde igual, 6 minutos el kilómetro en el 21K, ¿vale? Por ejemplo, es una manera de tener referencias, ¿vale? Lo ideal es que tengáis probado en entreno o tal, apretándole fuerte, con ganas, que tengáis probado cuánto hacéis, por ejemplo, el 10K, ¿no? Dices, el 10K yo lo hago, me lo invento, a 5, vamos a poner aquí, por ejemplo, para ver si sale el dato. Imagínate que tú el 10K lo haces en 48 minutos, ¿no? A 4,50. Aquí tienes 4,50. Bueno, pues tu media son 10 segundos más lenta, ¿vale? A 5 el kilómetro. Tu maratón, 10 segundos más lento todavía, a 5 días el kilómetro. 3,38. Y aquí podéis tener la equivalencia, o sea, maratón, esta línea. Media maratón, esta línea. 10K, esta línea. 5K, esta línea. La serie de mil, ¿a cuánto la hago? ¿La puedes hacer a 4,15? ¿Ves? 4,15 en un mil, un kilómetro, ¿eh? Tú coges una pista, un sitio que esté bien medido y dices, voy a hacer una serie de mil. ¿A cuánto la consigo hacer? Bien, apretando. ¿La consigo hacer a 4,15? Pues ya puedes tener una referencia de que tu 5K puede andar por los 4,40 de velocidad, que son unos 23 minutos, tu 10K aproximadamente 48 minutos, tu 21K una hora 45 y tu maratón en 3 horas 38, ¿vale? Es una manera de tener referencias, ¿vale? Aunque tú no tuvieras el dato de la 21K exacto, teniendo referencias de algo que corres otras cosas, puedes cogerlo, ¿vale? Gente más rápida, la gente ya bastante rápida, más o menos se la hace a 4, ¿vale? A 4 el kilómetro, el 21K, que es hacérsela en una hora 24, el 10K se lo hace en 38 minutos, el 5K lo hace en 18 minutos, y la serie de mil la hace a 3,15, que eso ya es bastante fuerte, ¿vale? A 3,15 hace a la serie de mil, pues eso ya salen unas equivalencias más o menos por aquí. Bueno, una vez que tengáis, vuelvo a cambiar pantalla para que no sea tan aburrido el tochaco este, una vez que tengáis ese número del 21K, el 21K, el número maestro, a 4, a 5, a 4,30, a 5,5, a 6, a 6,20, cuando tengáis ese dato, ¿vale? El maestro, ¿vale? Entonces lo ponemos y ahora vamos con el meollo de las distancias, de los ritmos para ultras, ¿vale? Pero primero tienes que haber hecho el cálculo, ¿vale? Si tú el cálculo lo has hecho mal, lo que te salga para el ritmo que tienes que ir en la ultra no va a acertar, no va a acertar porque estamos aquí evocándonos, tú no corres de esa manera, corres más lento o más rápido, pero no corres exactamente a ese ritmo. Entonces, eso es lo primero, acertar. Tenéis que acertar con la edad también, porque la edad os va a ir bien, saber vuestra edad de entrenamiento os va a ir bien para... Eso también lo podéis hacer con un gesto de estraba, miras con banda cardíaca, te miras una sesión, una sesión que hayas apretado fuerte, y entonces tú miras tus toques arriba y tú ya verás que tus máximos suelen ser el 92%. Entonces tú miras y dices, vale, miro el rango, voy 160, tata y hago 174, claro, toca y de ahí no pasa y vuelve a caer un poco, ¿no? Porque vas cansado o pasas a andar. Vuelve otra vez, 174, 165, claro, otra vez y de ahí no vuelve. Va a pasar para arriba. Es decir, siempre los toques arriba en el techo de la gráfica cardíaca se paran en 174, 175, por ejemplo, pulsaciones. Bueno, pues si se paran ahí, tú cuentas que eso es más o menos tu 92% de rango cardíaco. Ahí ya tienes que hacer tú el cálculo y decir, vale, voy a ponerle yo tal edad aquí al Excel. Voy a poner ejemplo para que lo veáis. Dices, vale, pues si yo sé que, por ejemplo, en 175, ¿vale?, suelo tocar y ya de ahí paso a andar, no puedo ir más rápido, 175, tienes que hacer que este número aquí, en vez de 166, ponga 175. ¿Cómo? Pues tocando la edad. Probamos con 30 años de edad de entrenamiento y ves, 175, pues ya está. Tú tendrás una edad o tendrás otra, pero tú tienes que ponerle aquí 30, porque a la realidad tu rango de trabajo cardíaco, cuando llegas a 175, tocas ya el anaeróbico ahí y ahí te penaliza mucho, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer precisamente es eso. Pones aquí 30 años y aquí te saldrán tus 175, ¿vale? Que tú, tu 92%, tus zonas altas se paran en 180 porque eres más joven. Bueno, pues ponle menos edad, le pones que tienes 25 años, ¿ves? Bueno, pues ves 179, 189, bueno, pues le pones que tienes 24, ¿vale? Y ya tienes aquí zona de trabajo 180, ¿eh? Tu máxima 196, que no se toca nunca, pero tu zona de trabajo máxima suele estar tocando 180 arriba, ¿vale? Muy bien, pues tú le dejas 24 y todos los cálculos que hagas a partir de aquí con el este los dejas en 24, ¿vale? De esa manera, cuando yo saque que para hacer una distancia de 105 kilómetros tenéis que ir a 147 de media, el rango cardíaco estará aproximado, tendrá un poco de parecido, ¿eh? Para hacer 105, 147 de media, para hacer 55K a 161 de media pulsaciones, ¿vale? Eso es lo que tendréis que ir de apretados cardíacamente, ¿vale? Bueno, pues eso, vamos a dejar aquí 40 como antes y vamos a dejar aquí 5 para buscar como un número un poco redondo, ¿vale? 5 el kilómetro, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos ahora ya con la realidad. Vamos a empezar a subir distancias y vamos a ver a cuánto tenéis que hacerlo. Si tu media es a 5, 1 hora 45 en hacer tu media maratón de asfalto plana en competición, no entrenando suave en competición, si tú lo haces en 1 hora 45 nos empezamos a trasladar para la izquierda y empezamos a buscar distancias. 30K tendrías que ir 5 segundos más lento o más lenta, 5 segundillos para hacer 30K. Imagínate, voy a competir 30K, pues ponte a 5.05, que si esta la saca a 5, el 30K yendo a 5.05 te irá bien. Voy a hacer maratón, te colocas a 5.10, ¿vale? Y ya está, y te saldrá la maratón bien, lo mejor posible. Que voy a hacer unos 50 kilómetros, a 5.15. Fijaros que aquí, bueno, hay unos 7, entre 6, hay pico 7 kilómetros de diferencia más o menos en cada distancia, y unos 5 segundos de ritmo más lento, el ritmo de correr más lento cada vez, ¿vale? Bueno, ahora vamos con más. Por ejemplo, imagínate que dices, no, mi distancia de esta carrera es 55 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues ¿a cuánto debería correr aproximadamente? A 5.20. Ahora, voy a hacer una aclaración, voy a explicar un poco más y hago una aclaración. Bueno, ¿qué son 63, 64? 5.25. 70, 5.30, ¿vale? Que vamos a 90K, 90 kilómetros, a 5.45. Fijaros que tú estabas rodando a 5 cuando te enfrentas a una media maratón, pero cuando te enfrentas a 90, tienes que bajarle 45 segundos por kilómetro más lento, tienes que rodar, ¿vale? Eso siempre es así, ¿vale? Luego, ¿qué son 105? 55.55, ¿vale? Un minuto prácticamente más lento o más lenta, si te vas a ir a por 100K, más o menos, por un minuto más lento de lo que tú suelas hacer tu media maratón, de ritmo por kilómetro, ¿vale? Vale. A ver qué iba a hacer yo, una distinción, que no me acuerdo ahora por qué era lo que iba a aplicar. Ay, ya me liado, ya me liado. Bueno, da igual. Vale. Cuando se me ocurra lo vuelvo a esa parte. Rangos cardíacos, bueno, pues fijaros, si tú hacías al 86% tu media maratón y estabas entrenando o haciendo la carrera a 155 cardíaco, pues fíjate que conforme tú vas alargando la distancia, tienes que ir aflojando el ritmo y cada vez que tú aflojes estos 5 segundillos al ritmo más lento, también te aflojas las pulsaciones. ¿Cuánto? Unas dos pulsaciones aproximadamente, cada 5 segundos más lento, aproximadamente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tendrás aquí, pues eso, voy a poner una ventanita pequeña para que sea un poco menos aburrido. Voy a poner una ventanita pequeña, lo tenía que haber hecho antes, pero yo soy así de patadón. A ver, ahí, mira que lo podía haber hecho antes, mira que lo podía haber hecho antes y no lo he hecho. Bueno, vale, pues, bueno, pues contar eso, cada 5 segundos que tú vas a trabajar más lento o más lenta, irás como una y media, dos pulsaciones menos de corazón, más lento el corazón. ¿Vale? Entonces, va todo alineado, va todo sincronizado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tienes que ir viendo eso. Contar que ya no he puesto para 170 ni nada de eso, porque ya prácticamente gente que corra en orden, seguido, todo hasta 170 kilómetros, ¿quién hay? Kilian, Pau Capet, los cuatro élites, ¿no? La mayoría de la gente va a tener que ir andando. Entonces, no te puedo decir yo, ponte a tanto, porque es que tampoco lo vas a aguantar. Ahora, aunque yo ponga un ritmo muy lento, ahí ponga, bueno, pues vea, no sé, dos minutos del kilómetro más lento de lo que tú usas, de igual, cuando tú lleves 130 kilómetros, la mayoría de la gente, yo incluido, no vamos a poder estar aguantando corriendo en orden desde los cero hasta los 130 kilómetros, en plano, no vamos a poder, vamos a tener que pasar a andar, entonces ya no soy un dato fiable. Vale, otra cosa a tener muy en cuenta, este es importante, importante, si tú, por ejemplo, te vas a enfrentar a una carrera de 70 kilómetros y te sale y dices, vale, tú en plano vas a correr a 5.30, cuando vayas en plano, 5.30, plano, ¿vale? Dices, ¿yo a cuánto me tengo que correr? A 5.30, ¿de acuerdo? Y vas a ir bien y vas a conservar piernas. Pero ten en cuenta otra cosa, que si tú, está calculado que vas a tardar 6 horas 25 si fuera plano, ¿vale? Y tu rango cardíaco para 6 horas es 144 pulsaciones, si esa carrera tiene, esa ultra tiene un desnivel de 5.000 positivos, ah, ya cambiamos, porque entonces tú no vas a hacer 70 kilómetros, me invento, 70 kilómetros en 6 horas 25, porque tú tienes 5.000 positivos extra, esto es 0 de desnivel, cuando tú le metes a los 5.000 positivos son 5 horas más, aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, se te va, no a 6, a 11 horas, entonces tienes que irte, con la escala tienes que irte para la izquierda, para acá, me refiero, tened en cuenta eso, que vais a tener un cansancio extra por los positivos y un tiempo extra, entonces, la media va a salir mucho más abajo, ¿vale? O sea, es decir, que yo diga que tenéis que correr a 5.30 durante estos 70 kilómetros, que podrías aguantar a 5.30 siempre que las piernas las tengas entrenadas, ¿vale? A 5.30, no significa que la media de la carrera te salga a 5.30, eso es, aquí lo que estamos mirando con este estel, es responder a la pregunta de, ¿a cuánto tengo que ir corriendo yo? ¿Qué ritmo tengo que llevar cuando yo estoy corriendo, cuando yo estoy corriendo plano, cuando yo estoy ejecutando la carrera? ¿A cuánto? A 5.30, ahora llegará una subida y la tendrás que andar, ¿vale? O llegar a una baja y podrás ir a 5.20 o 5.10, no mucho más, porque al ser tanta distancia la bajada no vas a ir casi nada más rápido, casi nada, nada, que cuando vas en plano, ¿vale? Bueno, pues con tal que la media te va a salir mucho peor, ¿vale? O sea, aquí estamos adivinando a cuánto tienes que correr en plano. Voy a por un ejemplo, yo me pongo a entrenar y tengo que hacer 40 kilómetros y mil positivos, ¿vale? Yo, para la parte plana, yo a lo mejor voy a rodar a 5.20, 5.30, ¿vale? 5.20, 5.30, pero en la subida yo voy a ir a 8 el kilómetro, porque tengo subidas y voy a ir a 8. Pero si yo quiero saber a cuánto tengo que ir los 40 kilómetros, cuando es plano, o bajo, o bajada, ¿a cuánto tengo que ir? Pues a 5.30, por ejemplo, o 5.20, es un ritmo que yo sé que lo puedo llevar, 5.20, 5.30, ¿vale? Vale, pues lo puedo llevar, pues yo sé que voy a eso, pero sé que la media de la sesión, a lo mejor me va a salir a 7 el kilómetro, porque he estado mucho rato que es subida a 8 el kilómetro. ¿Vale? Pero eso tenerlo en cuenta, aquí lo que estamos sacando no es el dato de a qué media me va a salir la sesión, no, el entreno, la carrera, la ultra, no estamos sacando eso, estamos adivinando algo que es mucho más importante, mucho más importante, que es a cuánto tengo que correr en plano yo cuando voy corriendo para una ultra, por ejemplo. Ahí es lo que estamos adivinando, ¿vale? No la media de la ultra, sino a cuánto tienes que tú estar, a cuánto, a 5, a 6, a cuánto, ¿vale? Y ahora voy a pasar, para poneros ejemplos, por si no tenéis muy claro, por ejemplo, contar luego, una mujer siempre va a ir como un 20% más o menos, más lenta de ritmo por kilómetro en general, para un hombre de la misma edad, una compresión similar, un entreno similar, contar que hay una penalización, ¿vale? Es un 20% aproximadamente, es decir, que, bueno, que contéis eso, que si un hombre con tal edad va a 6, pues una mujer va a 6, 15, un decir, el kilómetro, ¿vale? Y eso se ve en ultra UTMB, las primeras mujeres llegan dos horas por ahí más tarde que el primer hombre, y son élite, élite, pero es así, es decir, siempre hay una penalización, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, pues si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de alguien que haga, vamos a buscar una, a 5, 30, ¿cuánto sale? La media en una hora 56, bueno, vamos a poner a 5, 35, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, y este ya es el ejemplo final, ¿vale? No, pues a 5, 25, ¿no? No, sí, sí, a 5, 40, 5, 40. Vale. Una persona que, por ejemplo, hace su media maratón de asfalto en dos horas, una hora 59 y medio, ¿vale? Vale. Que corre ritmo maestro 5, 40, ¿vale? Dice, voy a hacer una ultra, ¿vale? La voy a hacer una ultra de 70 kilómetros, va a empezar algo no muy bestia. Vale. Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a correr a 5, 40, tú sabes que a 5, 40 vas con un ritmo bien y aguantas dos horas corriendo. Y te sacas tu media maratón, ¿vale? Cuando yo tenga que ir a por 70, tengo una ultra. Tiene 70, 3.000 positivos, ¿vale? A cuánto tengo que ir corriendo cuando yo vaya corriendo en plano a 6, 10, ¿vale? Aquí, a 6, 10, ¿vale? Vamos en lenteciendo, 5 segundos, cada pequeño tramo que hay, a 6, 10. Tú tienes que colocar a 6, 10. Cuando tenga una subida, ¿a cuánto irá la subida? Pues la subida irá a 9 del kilómetro, a 7 del kilómetro, depende de lo inquinada que sea la subida, ¿vale? ¿El habitualmente cuánto me va a entretener? Pues tanto, ¿vale? Eso da lo mismo. O sea, aquí lo que estamos adivinando es, ¿a cuánto te tienes que colocar tú? A 6, 10. ¿Cuántas pulsaciones que tienes que llevar más o menos? 144, si tuviera la característica de, bueno, de estos rangos, ¿no? Pues 144, pulsaciones lo que tendrías que colocarte, que tú veas en tu reloj más o menos de media y cuando estoy corriendo plano más o menos voy a 144, vale, voy bien. A 6, 10 y tienes que tener en cuenta que tú normalmente la media maratón irías a 155 pulsaciones. Es decir, que en realidad has bajado 10 pulsaciones más lento o más lenta, tienes que ir más flojo porque no en media maratón, son 70K, ¿vale? Y ya está, pero ya digo, luego el resultado final, pues aquí pone 7, pero como habrá de nivel, pues a lo mejor te va a 12 horas o a lo que toque, ¿vale? Y ya está. La misión de este vídeo era sacar el ritmo de correr, no a la media de la carrera, el ritmo al que tú tienes que correr, ¿vale? Y ya está, y ha sido complicado sacar, ¿no? Hacer el diseño de todo. ¿Vale? Este Excel, pedidmelo a entrenamientosrt3gmail.com y os lo paso a todos los que sois miembros. La gente que no es miembro tampoco lo verá este vídeo, ¿vale? Hasta luego, venga. Gracias. Gracias.